3 mujeres lesionadas y daños materiales por varios miles de pesos fue el saldo de una carambola vehicular registrada la noche este sábado en la intersección del boulevard Lázaro Cárdenas y la calle Francisco Imadero. El presunto causante del percance vial fue el conductor de una camioneta Ford Pickup color rojo, el cual se retiró del lugar de los hechos, tras impactar a una camioneta tipo panel y proyectarla contra un coche donde viajaban tres damas. Las afectadas se identificaron como Eréndira Gómez, de 37 años, quien iba de copiloto, así como Anette García, de 18 años, que viajaba en el asiento posterior, y Berta Ruiz, de 60 años de edad, que iban en un auto Nissan color gris guiado por Francisco Sánchez, de 52 años. De acuerdo a informes recabados en el lugar, el percance ha sucedido a las 7.15 de la noche cuando el tripulante de una camioneta Pickup, al no guardar su distancia de seguridad, se impactó contra la parte posterior de una camioneta Eco Sport color guinda, y debido al impacto, esta se proyectó contra el coche, donde viajaban las personas lesionadas. A causa de la carambola, arribaron autoridades de tránsito municipal, tomaron conocimiento y ordenaron el retiro de las unidades motrices afectadas. Con imagen de Raúl González, información de Teodoro Bautista y Héctor Espinosa, El Mañana Multimedios.